Hace unas semanas hablamos del terrible suceso que pasaba las chivas rayadas del Guadalajara en el actual torneo Hoy, después de tanto tiempo y después de muchos resultados negativos, las chivas están de vuelta Despertó el gigante, hoy hablaremos del rebaño sagrado ¡Adelante! Despertó el gigante dormido, las chivas rayadas del Guadalajara después de 8 jornadas en el actual torneo Después de 6 empates y 2 derrotas, por fin conocieron la victoria Pero no cualquier victoria es una nada más, 3 victorias en una semana Se puede decir que fue la semana perfecta para el equipo del rebaño sagrado El primer partido en el que tuvieron ese gran triunfo fue contra los rayos del Necaxa En una goleada 4 a 0 allá en el estadio de los rayos del estadio hidrocálido Ese partido vimos a unas chivas distintas No, no hay que decir es que es Necaxa un equipo débil para nada El equipo del Necaxa es un buen club que actualmente también está despertando Nada más véanlo en la tabla Las chivas lo golearon y después de ello se enfrentaron a Monterrey en la jornada número 16 Está loco el calendario ahorita En fin, ese partido se disputó en el estadio de las chivas en el Acron Ah, hermoso, precioso, 1 a 0 El rebaño no jugó bien No estuvo al nivel del superlíder Monterrey Hasta de hecho no fue tan justo este marcador Pero supieron aprovechar y metieron el gol Creo que de las pocas veces que vimos a las chivas defender de forma increíble Porque Monterrey llegaba y tanto como el portero de las chivas como la defensa En ese día, en ese partido, sorprendieron y por ende se llevaron su segunda victoria consecutiva en el torneo Ya estábamos ilusionados, todos genial Vendrá una gran semana para el rebaño Y sí, porque el próximo sábado, mejor dicho el sábado que ya venía Se enfrentó a los Pumas, también en el estadio Acron Y se llevaron la victoria haciendo un increíble partido Tres goles contra uno, las chivas vencieron a los Pumas Y su tercer partido consecutivo sumando de tres No cabe duda que el rebaño sagrado actualmente regresó al gran nivel que tenía Claro que sí, algunos partidos no da una muy buena vibra Todavía falta esa chispa para hacer un chivas de los de antes, del pasado Recordemos esos jugadores notables En fin, falta demasiado Ahora, hoy que es viernes, hoy es viernes 2 de septiembre ¡Ah, fiestas patria! Así viene Las chivas se encuentran en el séptimo lugar de la tabla Con 15 puntos Habíamos hablado en jornadas anteriores Que chivas estaba en el penúltimo lugar Ahí en los últimos puestos de la tabla Decepción, tragedia Chivas no ha ganado Chivas ni siquiera ha hecho un buen partido Y sí, sí, pues de todos modos O los empataban O también ahí está una derrota Ahí contra San Luis No puedo creerlo En fin Ahora las chivas están en el séptimo puesto Claro, ya en zona de liguilla Pero todavía falta Todavía falta Aún así, eh Muy rápido Las fechas ahorita están locas Se vienen con todo Debido a que el Mundial También está más cerca que nunca el Mundial ¡Ja! Fútbol increíble Las chivas Les faltan solo 6 partidos Y el próximo domingo Claro que sí El 4 ¡Ah! Ya viene O sea, pasó mañana O mañana o hoy No sé cuándo estés viendo este video O ya pasó el partido No sé Se va a enfrentar A los diablos del Toluca No hay duda No hay duda que este será un gran partido Claro, Toluca no ha tenido un buen nivel en los últimos días En las últimas fechas Pero está en sexto lugar Las chivas en séptimo Y pinta para hacer un partido de estos interesantes Que haya goles Que haya de todo Ahí va a ser un gran encuentro en el Nemesio 10 El próximo partido será contra Tijuana En la jornada 3 En la jornada 14 Contra Puebla En la jornada 9 Ahí les digo que está loco el calendario Debido a las fechas ahí del Mundial Con todo En la jornada 9 se enfrentará a los Tigres Y después de enfrentar a los Tigres Se viene el Clásico Nacional Se va a enfrentar a la América Este estará importantísimo Vamos a ver quién cae a bocas A quién Con todo Las chivas despertaron No hay duda Que es cierto Y agárrense Bueno, espérame tantito Eso Y agárrense Porque las chivas Seguirán mostrando Una buena calidad Espero Que no falle Con este gran Este comentario Porque si no voy a quedar Como un invento Mi nombre es Paul Hernández Como aficionado de las chivas Como un gran ahí Con todo Estoy muy contento Me gusta ver que ganen Me gusta ver que jueguen Bien Y sobre todo Que demuestren Una muy buena calidad Y que caen bocas Ahí Caen bocas Gracias por ver Síganos ahí En Twitter En YouTube También tenemos TikTok Y Perdón E Instagram E Instagram Así Cuídense mucho Y nos vemos el próximo viernes Ahí Si se puede Si no Ni modo Que le vamos a hacer Que no vamos a hacer nada Hasta luego No pongan música No pongan música Si no hay Hasta luego Vámonos Arriba las chivas Señores Arriba las chivas Y que viva el fútbol Que viva el deporte Que viva la salud Que viva el físico Que viva el gimnasio Tomen agua Mucha agua Espero Que no falle Con este argumento Con este gran Este comentario Porque si no Voy a quedar como Un imbécil No, perdón